Aquí hay hijos de la tierra, hijos de aquella sangre vieja, tienen el dolor que anda en sus venas, florecidos de este tiempo que los lleva. Raíz adentro, donde duele la conciencia, saben del olvido y de la entrega, saben de justicia que no es ciega, saben de un ejército sin guerras que avasalla los derechos y condena, ellos saben que son hijos de esta tierra, saben de esa abuela que callada, de triste ha perdido la mirada, saben de ese abuelo que dejó ir sus sueños por detrás de una majada, ellos son memoria sin rencor, redimidos en el suelo ancestral, ellos quieren un lugar para soñar. Hijos de pueblo originario, no importa el modo de nombrarlos, ellos andan las calles del barrio, o chincheros, o riones ciudadanos, con su origen, que por dentro anda llamando, saben que de a poco va avanzando en el aula, en los libros y en el canto, saben que el futuro está más claro, que amanece sobre aquel dolor callado, y que se abre un futuro para andarlo, saben que vendrán esos abuelos, desde el vientre de la tierra sevillando, han brotado en hijos de los hijos, dan batalla donde quieran escucharlos, son los luchadores de estos tiempos, con aquel lenguaje puro, simple y claro, son los hijos de pueblos originarios. son los hijos de 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 los